Mi sangre nunca está fría, siempre me palpita el corazón Canto bailando todo el día, es que soy el varón fanfarón Caravana es mi vida, caravana mi amor Caravana es camino, como sobrevivir la vida, con sonrisa y sin dolor Bailarás conmigo guapa Cantarás conmigo caballero Un, dos, tres y otra vez Mejor que leer poesía Mejor que adorar el alcohol Seguir mi propia energía, hacer lo que es la cosa mía Y dejar que salga el sol Caravana es mi vida, caravana mi amor Caravana mi pasión, compartir todo en la vida, con alegría e ilusión Cantarás conmigo guapa Cantarás conmigo caballero Un, dos, tres y otra vez Soy la chica y los seis varones Ellos con tropeta, yo con pantalones Yo con zapatita hago triki triki tram Ellos con los tubos, ton ton toro Aunque esto suene como rap muy malo Que sepan todos ustedes que eso es muy claro Caravana es un sueño musical Que se los contagie y que siga nuestro plan Nuestro plan de clavar en los corazones Buena música, pensamiento y razones Música, sentido, energía y amor Somos misioneros de buen ritmo y humor Los que escucharon nuestra banda caravana Saben que sus vidas cambiarán mañana Ya no habrá tristezas y malas energías Saben que existe pura alegría Música, sentido, energía y amor